El mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, de donde viene el sargazo que llena las playas de Cancún y Riviera Maya, pretende construir un complejo turístico en un parque natural al sur del río de Janeiro, en la costa de Angra y Pareti, una zona que la UNESCO acaba de declarar Patrimonio de la Humanidad. Según una nota de reportur.mx, la reserva formada por 29 islas e islotes, tiene altísimo valor ecológico y gran belleza, rocas coronadas de cocoteros, calas de arena blanca y un agua verde esmeralda que refleja la selva de las montañas, un paraíso de biodiversidad al que solo pueden acceder los animales y las expediciones con fines científicos. Se trataría de construir un Cancún brasileña, un enorme complejo de hoteles y torres de apartamentos en la bahía de Angra dos Reyes. Bolsonaro ha expresado repetidamente su intención de acabar por decreto con el parque natural para permitir el desarrollo turístico de la zona.